Si tú llegaste a este canal porque buscabas unos buenos libros de Space Opera y recomendaciones mías, creo que estas obras de aquí son perfectas para que tú inicies, aunque son algo tochos. Queridos androides, mi nombre es Jeryl Kahn de Boy Meets Books. Espero se les estén pasando súper bien, yo me siento de lo mejor y sean bienvenidos a este nuevo video. Hoy vamos a hablar sobre 5 recomendaciones de Space Opera. Estos libros son novelas que en verdad voy a recomendar y que además algunas no las incluí en el mes de la Space Opera, en este caso nuestro especial, ya pasó un tiempo, ya podemos hablar libremente de este tipo de género, entonces empecemos. La primera que voy a mencionar es la de Vagabundos de Hao Jin Fang. Esta es una novela de una escritora, la primera escritora china que ha ganado el premio Hugo. Esta en serio es una novela que de verdad te saca muchos pedos mentales. No que te trastorne o algo, sino que de verdad el argumento que utiliza la guerra, el terrorismo, todo lo que ocurre aquí es un reflejo de cómo la humanidad, a pesar de que estemos tan avanzadas, sigamos igual. Entonces Hao Jin Fang creo que me gusta cómo hace un mundo, un universo bastante rico, un universo que solamente con mencionar Marte y Tierra y los demás planetas como que casi no entran en el sitio de esto, pero con incluir estos dos planetas creo que me hace bastante bien y también te provoca tensión al saber que una cosa, una catástrofe, algo que pueda llegar a pasar, provoque guerra entre estas dos facciones. Y además, ¿qué es lo que se oculta detrás de eso? Eso lo tenemos que agregar. La siguiente novela es la de El despertar del Leviatán de James S. A. Corey. Ya mencioné y ya hay una reseña en el canal por si quieres ir a verla que va a estar enlazada aquí en la i para que la vayan a checar. Ahí tienen una opinión un poco más, podemos decirlo, amplia. Puedo decirles y desmenuzarles toda la novela en la reseña, pero en esta ocasión solamente se las voy a recomendar. Esta novela trata sobre una humanidad que ya se expandió a solamente la Vía Láctea. Vamos viajando, hacemos naves, cruzadores estelares, las Naciones Unidas y el mundo ya cambiaron, ya sigue siendo las Naciones Unidas para los planetas unidos. Y de esta misma manera hay una catástrofe que puede provocar una guerra entre las diferentes planetas. Y los planetas con solamente una amenaza van a tratar de hacerlo suficientemente fuertes para resistirla. ¿Qué es esa amenaza y qué es lo que se oculta en una nave llamada Skopuli que puede provocar guerra y una catástrofe inmensa en toda la galaxia? Lo tenemos que averiguar. La siguiente novela que me gustaría presentarles es una que no me canso de recomendar, es una que me encanta bastante, que siento que es una de las grandes novelas de Space Opera que leí de mi vida. Y se trata de Justicia Auxiliar de Anne Leckie, que es una de las novelas que verdaderamente merece tu lectura. Es uno de esos libros que al terminar de leerlo te quedas maravillado con el mundo que se creó. Esta es una ganadora del premio Hugo. Es una mujer. Ha hecho grandes cosas con este universo. Ya hay una reseña también por si la quieren ir a checar. Tiene toda mi opinión amplia y también el análisis de lo que pasa en la novela. Entonces, obviamente sin spoilers, eso sí. Pero solamente les recomiendo esto porque tiene un universo rico, con un emperador bastante despiadado, con una protagonista que empatiza desde el inicio y que quieres que logre su cometido para acabar con esta tiranía. Y además, es un universo que utiliza el lenguaje inclusivo. Yo sé, sabemos que ahorita mismo estamos en este momento en el que ya usamos el lenguaje inclusivo. Me incluyo. Pero este universo es tan rico, tan precioso, que me encanta como aquí ya el género hombre, mujer o ella, o lo que pasa aquí, ya casi ni existe. Ya no se refieren a sus pronombres de él o ella. A veces se refieren en ella. Oye, claramente, aquí por la traducción, que pues digamos que tienen rigurosamente las editoriales, no pusieron los pronombres de Day en inglés. Pero sí te checas, te llegas a fijar, sí se nota mucho que la escritora lo escribió en Day. O sea, en el pronombre en inglés de Day, que es en este caso de no binario. Entonces, solo me queda aclararles que es una gran historia. Es el inicio de una saga. Inicia lento, pero una vez que llegas casi a partir de esto, todo esto es rápido. Muy buen libro, se recomiendo bastante. La penúltima novela que quiero recomendarles es una novela bastante extraña. Se trata de El tríptico de Díaz de Miquel Barceló y Pedro Jorge Moreno, que son dos escritores españoles que crean un universo extraño con unas monjas que son, ¿qué podemos decir? guerreras, que manejan aves, que manejan asteroides, que hacen un montón de cosas loquísimas que a mí me encantaron. Es una novela que es casi como si fuese una sátira, pero no es una sátira, sino que es como esas películas que no se toman así, ¿cómo decirlo? No se toman en serio a sí mismas y les encanta jugar, les encanta hacerle el ridículo y creo que esto es una buena novela para eso. El tríptico de Dios verdaderamente es buena, a pesar de que su futuro es algo que digo, ojalá nunca llegue a pasar. No que sea una distopía, sino de que, ya sabes, la iglesia, teniendo el control de todo, no, gracias. Y por último, es una de las novelas que me sorprendió bastante y se trata de Mickey 7 de Edward Ashton. Esta es una space opera bastante diferente que tiene algunas criaturas similares a Doom, pero que tiene un protagonista bastante entrañable, muy bueno, que tiene una evolución bastante buena y con un trasfondo de clonación bastante increíble. Creo que Mickey 7, también ya tenemos una reseña, de tríptico de Dios todavía no, pero ya la habrá, pero de Mickey 7 ya hay una reseña para que la vayan a checar. Tiene toda mi opinión amplia, ya saben, igual análisis, todo, pero lo único que puedo decir es para que les recomiende es que es una novela que te va a sorprender por su final y cómo el protagonista logra librarse de todas las estragos que casi a él provoca. Está muy bien hecho, creo que es una de las novelas que me impresiona bastante. Edward Ashton, me encantó y esperaré sus próximos proyectos. Pero bueno, nada más me queda decirles es que esta es la lista de recomendaciones para que las vayan a checar. Creo que es un top o una lista bastante buena que ustedes pueden checar. Todos estos libros los pueden conseguir en donde quieran, haya en librerías, en Amazon o en Buscalibre, ahí los pueden encontrar. Está muy bien, muy bueno, se los recomiendo bastante. Creo que meto mis manos al fuego por estos libros y creo que les van a gustar. Entonces, yo me despido. Mi nombre es Yeril Khan, de Boy Meets Books para ustedes y recuerden que tenemos cuentas de Instagram y TikTok con como arroba boy guión bajo Meets Books MX donde pueden encontrarme y hago contenido literario y a veces hago un poco el payasito. Pero bueno, cuídense mucho, me despido y bye bye.